Vamos a transformar esta casa y la vamos a dejar bien bonita Y ahora vamos a trabajar en el jardín para que quede como esta Y voy a tener que llevar las plantas para la casa Y voy a escoger unas que no consuman mucha agua O que no necesiten mucho mantenimiento Es la primera vez que voy a plantar Y espero que se vea bonita la casa Tengo mucha experiencia en remodelación interior Pero no en el exterior Pero esta vez solo quise hacer lo básico Pero antes les voy a comentar que las flores y las plantas están super caras Solo por estas pequeñeces que compré Gasté 500 dólares Una exageración Pero también sé que es mucho trabajo para crecer estas plantas Para cuidarlas y todo el proceso Y como va a ser para inversión Que mejor que dejar la casa reluciente Bien bonita El primer paso para hacer el jardín Recuerdan que hicimos el cemento Y ahora vamos a poner las plantas Vamos a también poner el pasto Aquí no les hice la toma como hicimos la irrigación Todos los tubos que tuvimos que correr antes de poner el abono Solo por el pasto y el abono gastamos 600 dólares En esta casa para que se ahorre agua Tuve que poner lo mínimo en plantas Lo mínimo en pasto Porque en California no tenemos mucha agua como en otros estados En estos momentos que estoy haciendo este video Estoy super cansado Ya llevamos 37 días trabajando en esta casa Y creo que el día de hoy vamos a ponerla a la venta Ha sido un proceso largo Pero también ha sido de mucha experiencia Estoy intentando moverme a este negocio de comprar y vender casa Y pensaba que todas las casas están para invertir Pero no es así Nunca pensé decir que no a una casa Pero exactamente este día que estaba haciendo el jardín Fui a ver una casa Pero la verdad que hay casas super feas Y que se necesita hacer mucho trabajo Aparte de eso de que se necesita hacer mucho trabajo La están vendiendo bien cara Casi casi si se compra esa casa Se trabajaría gratis por muchos meses Pienso que hasta 4 meses Y pienso que esto es como cualquier otro negocio Se gana y se pierde Pienso que también las ganancias en esta son muchas Pero también las pérdidas están para pensarlo Parece que últimamente voy a estar hablando de la experiencia Y eso es algo bien importante Y algunas cosas podemos pensar que es fácil Pero como en esta ocasión me faltaba poquito aprender Como la irrigación para las plantas Y sé que me van a decir de que sabes plomería Cómo no puedes hacer eso Pero algunas veces se nos complica Pero también lo más importante Que he aprendido la mayoría de cosas Como les dije la otra vez De que no tengo que esperar a nadie Y lo de las plantas se me hizo fácil hacerlas Pero también les voy a comentar algo bien importante Para todo hay forma de hacerlo Y en esto el pasto no la pude hacer Pensé de que era como caiga Pero eso no es así Tienen sus lados La puse de lados disparejas Y de esta manera las uniones no quedaron bien Como deberían de quedar Me di cuenta porque me lo dijo mi amigo Y como ya estaban instaladas Las dejé de esa manera De todos modos se van a sellar La parte de enfrente Que es lo último que nos queda por hacer Y esta la tuvimos que hacer con moch Y aparte le pusimos piedra Para que no se gaste agua La única diferencia Que también pintamos los muros Para que esta tenga diferente vista Porque también pensaba ponerle estaco Pero ya no se hizo En uno de estos días Les voy a mostrar Todo el proceso de principio a fin Sé que hacer ese video Va a estar muy difícil Porque va a ser como De unos 25 minutos De principio a fin Sé que muchas personas No van a querer todo el video Pero déjenme en los comentarios Si quieren verlo Para que me esfuerce A hacer el video largo Déjenme sigo trabajando Con un usuario ¡Gracias!